Hay que echarle agua nada más y pues ya cuando ella ya esté más mejor, que se venga a bañar. Sí, pues, en el corredor. Sí, hombre, ese es el otro detalle. Tal vez en eso viene la mamá o alguna hermana. Pero mire, pues para mí mejor que se bañe a que ya se la haya pasado, porque si no va a ser más duro. Es cierto. ¡Granche! 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 Está bien, está bien. Quiere ganar. Quiere ganar. Entonces no, solo así. Solo así. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué no te llamaba? Ya fue ella. Si con mi propia prima salió del hotel si yo lo vi con esto. Eso es lo que a ella no le pasa. Sí, eso es lo que ella tiene ese rencor, pues, porque es su propia familia. Y que ahora no ha sido tal vez un engaño, pero de afuera, pues, no es la misma familia. Sí. No lo va a ver nunca más. Vamos. Pero... ¡Granche! 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 No aguanta. Llegamos de la pata. No aguanta. No aguanta. No aguanta, si está bien aguada. No aguanta. ¿Dónde la vamos a dejar? Aquí la vamos a dejar y vamos para allá. En el corredor, ¿verdad? En el trabajo estamos todos. Sí, es cierto. Sí, 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 sí. Ahí hay que recuestar. Ahí hay que recuestar en la pared. Hay que se recuestar en la pared. Para venir canche. Es el canche que viene. Ajá, ahí está el canche. El canche. Sí, es el canche. Sí, es el canche, abrazalo. Chito, mi amor. ¡Ay, qué sueño! Se me cañó. Se me cañó. Se me cañó. Vaya, ahí está el canche. Se me cañó. Se me cañó. Vaya, aquel de un cuento ya se fue allá. Se me cañó. ¿Por qué me cañó? Vaya, ahí está el canche, mirá. ¿Todo como uno que iba a estar yo? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? No, 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 no. ¡Ese no va a ser canche! ¡Ese no va a ser canche! ¿Ya, Chely? ¿Chely? No, 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 no. Yo no quiero. Yo no quiero. ¿Por qué me cañó? ¿Quiere que gana? No, no me quiere. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí de lástima? Tú, mamá. ¿Verdad? Sí. Mira, Pachel, ahí sí que, pues, Bueno, que ahorita, pues, aunque les digamos, pues, no va a entender porque ahorita no está. Mejor de que cuando ya esté bien, que platiquen ellos dos, pues. Ellos sabrán qué situación, ellos sabrán qué situación tomar, pues, porque ahorita, aunque le hablan y le digan lo que le digan, ella no va a entender porque no está bien como debe de estar, pues. ¿Dónde quieres dejar? O sea, vos ahí en el piso, ¿la crees? Que se quede. ¿Y si la dejamos ahí, se va a dormir? ¿Se va a dormir? Digo, yo puedo, no sé. Ajá. Es que el agua le va a pasar un poco ahí. Sí. Sí. Hijo de. ¿Cómo fue que va a tomar la chile, va? Sí, no va. Es que está dolida, vos. Está dolida ahí, pues. La misma cagaja y su cancha también sin paja. Sí. Y yo ya vi después cómo es que un bolo no está sin necio. Aunque uno le diga ya no, no, vámonos, vámonos. ¿Qué? Ya se me... A mí se me esternó esa ladrilla, yo había hecho una oreja. Y ese día que me caí, te dije que me caí ahí en el descafral, en la moto, me caí y me golpeé aquí el brazo. Y la otra vez que... Cuando estaba bolo se cayó. Ah, sí, se le dimó. La oreja se había quitado un pedazo. Ni me golpeé, se ve aquí el brazo, me caí en la moto, me golpeé el brazo. Se durmió, se durmió, va. Es que por eso... Por eso cuando uno se embola y anda solo, mucho más que se mueve uno. Ajá, es peligroso. Es peligroso. Porque llevas a... Empezas a tomar, a tomar, a tomar. Y qué tal si ya no vas a aguantar ya ni manejar. Es lo más duro. Y hay quienes que si agarran la moto, el carro, el cagual se estrenan, ahí le mueren. Ahí están los accidentes. Sí. Pero vaya que aquí no encontró el muchacho, vá. Sí, eso es lo bueno, vá. Que otro hubiera sido, lo hubiera dejado ir, pero como todavía la quiere, vá. La cuida. Sí, es cierto. Ahí está, miren. Adiós. Adiós. ¿Usted quiere dormir? Sí. Yo creo que aquí voy a esperar hasta que le pase un poco. Va, aquí aquí voy a estar yo con usted. ¿Yo aquí voy a estar? Es el canche, es el canche. El canche, Chely, Chely. Acostarte, es el canche. ¿Y antes? Acostarte. Sí, es el canche. ¿Aquí voy a estar yo? Es el canche. Yo aquí voy a estar con usted hasta que se le pase la borracheva. Que duerma un poco. Sí que duermo un ratito. ¿Querés que se quede el canche con vos, Chely? Sí. Ahí se va a quedar con vos. Aquí, Macario. Aquí está. Este se está bien dormido. Sí, este le va a entrar. Sí, ese le va a entrar. Ajá. ¿Te canchas de quedarte por mí? Sí. ¿Todo se le va a quedar? ¿Cómo se le va a quedar con vosotros? ¿Cómo se le va a quedar con vosotros? Sí. Como se le va a quedar con vosotros? Pues de despecho, no sé cómo le llaman, despecho va, o capricho, por despecho va, según dice, yo he platicado con más, dicen que para olvidar sus penas, toman una cerveza, pero, imagínate, y aparte de esa cosa, te quedas sin pistos, ponerte a pensar, si hombre, que tal si vas a utilizar ese dinero en algo, y si vas a ir a chupar, te terminaste tu pista, te quedas sin nada, y te quedas pariendo todavía, y que tal si dejo alguna agencia, y me gasto el pisto, lo que voy a abonar, y que le voy a decir al que me llegue a cobrar, al cobrador, me lo chupé ayer, decíle, para entender, no sé, es que esos regalos son bandidos, es que como ellos, lo que quieran es el cobrador de tilapia, porque hay, hombres que ven el tilapia, eres enfiado, de enfiado, si, y, 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 y ellos lo que quieren es el, ellos lo que quieren es el, ellos lo que quieren es el pisto, si, estamos veras el negocio de tilapia, si hombre, ya cheli, como van creciendo, ajá, hay que comer ese rico, ajá, cuando yo agarraba un puño de eso, le echaba limón y sal, ajá, soy el acidito, con cojitas, es ácido, pero ese, ese, ese es corona, ese es corona, ese es corona, aunque sea chueco, pero ahí bajo, y vamos a estar con vos hasta que te pasa eso. ¿Qué se siente ahí? ¿Qué pasó? Acá ya tenés abrazado ¿Por qué antes se lo seguió? Le daba todo ¿Ya? 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 Le daba todo su amor ¿Ya? ¿Ya? Yo le daba todo ¿Ya? ¿Ya? Yo le daba todo Y con mi prima se mató Si hombre Es que ese estaba volviendo también por su prima Mucha vaquera ¿No? Es bastante duro pues Eso sí la prima Ella llevaba más tiempo Si Va que Ajá Poniéndolo a pensar bien es Y que solo llevaba un año Ajá Poniéndolo a pensar bien va que La chel y la segunda va Si Si la primera es la segunda Es la segunda Es la segunda Ella pensaba que Lo estaba engañando también ¿No? Se trago Se trago ¿Qué pasó? Aquí estoy yo ¿Ya? 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 ¿Apura? ¿Ah? Apurate Ah pues yo pensé que apurate Ajá Ah yo pensé que apurate dijo Ya que Por favor Vaya, vaya, vaya ¿Por qué está haciendo? ¿Ya sigue doliendo todavía? Si hombre Es lo que Ella me dijo que iba a ser pedida Ya dejalo ir conmigo Ya me hizo Ya dejalo ir conmigo